¡Dred! ¿Qué noticias me traes del planeta azul? Creo que se alegrará con mis progresos. Estoy aprendiendo con rapidez los hábitos de las tres miau miau. Eso mismo me dijiste la última vez que hablamos. Sí, bueno, es cierto que tal vez la subestimé un poco en el pasado, pero creo que mi plan más reciente sea... Hoy haría tener que pensar que tu admiración por aquella que llaman Zoe te ha convertido en un guerrero siniclón ineficiente. Parece ser que ellas te saquen lo mejor de ti una y otra vez. Tal vez Zoe sea una de las más duras contrincantes, pero no debe preocuparse por mí. Será un gran placer derrotarla a ella y a sus amiguitas de una vez por todas. A mi corazón ha llegado el amor, pero es mi misión. A hacer un mundo mejor. ¡Ven ya! Esperando estoy, si me das tu mano, sé a dónde voy. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Vamos a luchar, juntas podremos llegar a la meta final. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Vamos a empezar y verás que el mundo podremos salvar. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Vamos a luchar, juntas podremos llegar. Lograremos llegar a la meta final. ¡La, la, 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 la! ¡Ya me a power! Hoy presentamos Monoes, aunque maúlla. ¿Por qué será que cuando es mi turno de comprar los víveres, Elliot decide comprar todas las ofertas de descuento para preparar bebidas vegetales? No me importa el valor nutritivo que puedan aportar, son dañinas para mi salud. Estaría mejor si solo comiera pastelitos de queso. Por lo menos son más fáciles de cargar. ¿Pastelitos de queso? Me vendría bien un descanso. Oye, mira, el parque. No molestaré a nadie si me siento a descansar, además, ¿quién ordenaría una de esas bebidas? ¡Descansa, Zoe! ¡Descansa, Zoe! No hay nada mejor que un poco de paz y tranquilidad. Sin escuchar a Clint desquejarse. Nada. Ah, sí. Creo que tomaré una siesta. Bueno, creo que no hay más siesta. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vaya! ¡Esa chica ejecutó un espectáculo callejero! ¡Me pregunto si es tan buena como para... ¿Por qué no te lo demuestra? ¿De dónde apareciste? No te importes a dónde quiero ir, te mostraré mi espectáculo. Oh, gracias, pero yo... Así que sin más preámbulos, permíteme presentarte a la única, la incomparable, la insuperable, a mí, la Tantiosa Kiki. ¡Penato se me ha dado cuenta! ¡Es un espectáculo! ¡Un manejo de plazos y ratocios! ¡Genial! Y por supuesto, la diva de la danza del tío Tricón su plumante. ¡Sorprendente! Aunque algo raro. ¡Sin olvidada la traga fuego! ¡A su brazo! ¡El ártica monkey del rebote de bola! ¡Qué lindo! ¡La chica que le hiciste con su hija! ¡Muy bien! ¡La balumana! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¿Entonces qué piensas? ¿Te gustó? Absolutamente. ¿Bien? ¿Me das algo? Un consejo. Dile no a las drogas y jamás abandones la escuela. ¡Adiós! ¿Quieres decir algo de mi dedo? ¡Apúchalarte! ¡Apúchalarte! ¡Vaya a echarme! ¡Debo marcharme! ¡Vamos, vamos! ¡A lo de a mi bebo! ¡Está bien! ¡Oh, para mí! ¡Continúo haciendo un buen trabajo! ¡Espero que te agrade! ¡Caramelos no van a quitarme! ¡Necesitó mi dedo! ¡Apenas! ¡Tal vez me dicen que mi acto solo fue bueno para ganar caramelos! ¡Tal vez me hacen que soy solo una cosa sin que lleguen a nover en mi sentado! ¡Por favor, chiquilla, más suave! ¡Ya voy a probar que estás equivocada! ¡Mira! ¡Tengo un truco más para sacarte mi sombrero! ¡Caramelos no van a quitarme! ¡Por eso no me diste ilumina con esas orejas de gato y esa cola! ¡Debes ser una gran artista! ¡Qué gran disfraz! ¿Te importa si ensayo algo con esta cosa? ¡Oye, no puedo quitarla! ¡Estas orejas están atoradas! ¡Puedes ser reales! ¡Basta! ¡Has de concluido nuestro espectáculo! ¡Gracias! ¡Y tú vienes contigo! ¡Miau, Miau, Power! ¡Miau, Miau, Power! Sé que pudiste ver mis orejas y mi cola Pero eso debe permanecer en secreto ¡Ultrasecreto! ¿Entiendes? ¿Lo prometes? ¡Ajá! ¡Eso es una gata! ¡Es una gata! ¡Tiene que quince salsa! ¡Es una gata! ¡Que no se caiga el problema! ¡Imagínate las lumbinas que conseguirías si te encuentran una gata como tu para mi espital! ¡Tienes que enseñarme todo lo que haces para poder hacerlo también! Oh, creo que no lo comprenderías Y entonces comenzamos con mi entrenamiento Que se hace primero trepar árboles, trepar ratones Tímelo ni cualquier cosa Con casi tiene razón ¿Qué he hecho? ¿Quieres que practique el aterrizaje sobre mis pies? O debo aprender a bailar hoy con la lengua ¿Cómo debo empezar? No funciona de esa forma Mira ¿En serio está bien? Salta sobre esa bola gigante Y dale una vuelta al parque saltando sobre ella No hay problema Muy bien ¡Me miré en un rato! Era lo que esperaba Ahora emprender la huida Me alegra que haya terminado Soy Hola Bridget, ¿qué sucede? Bueno, ¿dónde estabas? Elliot me vio a buscarte ¿Qué? ¿Por qué? Porque te estabas demorando y todos empezaron a preocuparse ¿Por mí? Sí ¡Es tan divertido, Elliot! Debe estar terriblemente preocupado Porque su mejor mesera del café Le ha volado un poco En realidad no suena dulce de su parte En realidad solo se trata de la enorme fila que hay en la sección de bebidas nutritivas Y dime, ¿dónde has estado, Zoe? Solo trataba de descansar en el parque Pero creo que sucedió todo lo contrario, Bridget ¿A qué te refieres? Verás, una extraña chiquilla me asustó Lo que hizo que mis orejas y mi cola salieran sin querer Afortunadamente pude huir ¿Con qué una extraña chiquilla, no? Dime algo, ¿por casualidad no tenía cabello rubio y un vestido naranja? Vaya ¿También tú la conociste, Bridget? Bueno, algo así ¿Algo así? ¡Puera intentos, Zoe! ¡Puera nada más escapar de mí tan fácilmente! ¡Puera de sus orejas! ¡Y yo quiero irme de aquí! ¡Oigan, miren eso! ¡Es un vegetal volador! ¡Eso, ven! Vaya, un vegetal volador No me parece más que un simple truco ¡Adiós, Bridget! ¡Pero Zoe! ¡No tan rápido! ¡Acuándote! 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 ¡La perdí! ¡Déjame en paz! ¡Que la sueñes! ¡Arenda! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ay, genial! Ahora estoy bañada en sudor ¿Ahora dónde está mi pañuelo? ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡No te das por vencida! ¡Venga, tinta! ¡Venga, tinta! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Es pequeña! ¡Ya basta! ¡Decuérvemelo! ¡No devolveré cuando tenga las orejas! ¡O la cola! ¡O por lo menos unos picotes! ¡Quédate con el pañuelo! ¡No significa mucho para mí! ¡Vaya, gracias! ¡Ahora, con respecto a las orejas y la cola! ¡Olvídalo! ¡Tú eres la chiquilla más extraña que he conocido! ¡Lo juro! ¡No puedes simplemente comportarte como una chica normal! ¡Es decir, qué clase de chiquilla hace todas esas cosas que tú haces! ¡Bueno, ya es suficiente! ¡No quiero más juegos, ¿entendiste? ¡Ahora me marcho! ¡Y no quiero que me sigas! ¡Ni que me hagas algo! ¡Espira! ¡Vete a casa! ¡Esa pequeña Kiki me quitó tiempo! ¡Claro que me evitó una tarde de trabajo! ¡Un momento! ¡Escucho un reboleteo detrás de mí! ¡Ella todavía me persigue! ¡Kiki, por última vez! ¡No, pero es solo un ave! ¡Ya regresé! ¿Finalmente pudiste escapar? Sí, pero no fue nada fácil. Te perdiste toda la acción. La bebida vegetal de Elliot fue todo un éxito. ¡Qué lástima! ¿En qué estabas pensando, Zoe? Bridget nos dijo que habías mostrado tus orejas en un parque público. No es muy inteligente. No lo hice a propósito. Esa loca chiquilla ofreció un espectáculo. Me invitó a participar y en el acto me puse nerviosa. Esa chica siempre está en el parque y así se gana la vida porque vive en un refugio. Lo juro, ¿no puedes simplemente comportarte como una chica normal? ¡Vente a casa! ¿Ella ni siquiera tiene un lugar? ¡Meow, meow, power! ¡Meow, meow, power! Zamba, zamba. Lo lamento, señorita. Pero un espíritu musical puede ser de utilidad cuando se persigue a esas miserables meow, meow. Ahora debo conseguir más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Estás bien, Zoe? ¿Te ves un poco desanimada hoy? Sí. Oh, solo pienso en Mark. Eso es todo. Chicas, ¿alguna vez han sentido que tienen dos facetas? Y que aunque a alguien le guste mucho una de ellas, podría odiar terriblemente la otra si la viera tal como es. Es como un sándwich de jamón y queso y saber que a esta persona le encanta el jamón. Y tal vez no le guste el queso. Es como si el queso fuera tu identidad secreta. Buenos días. ¡Hola, digo hola! Ayer me detuve en el café, pero me dijeron que no habías regresado. ¿Qué te sucedió? Así que esa chiquilla te siguió por todo el parque hasta que lograste escabullirte, ¿verdad? Ajá. ¿Le dijiste que se fuera? Ajá. ¿Le dijiste que se marchara a casa cuando ella no tiene a dónde ir? Sí. Si esa chica pasa todo el día en el parque, ¿por qué no la buscas y te disculpas? Solo fue un inocente error. ¿Quién sabe? Tal vez se hagan buenas amigas. Probablemente sea muy divertida. ¡Oh, no me salen las orejas de gato! ¡Si pudiera encontrar a esa chica! ¡Ya es suficiente! ¡Déjame en paz! Aunque ya no me importa. Ella no quiere nada conmigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Soy la persona que te dará las orejas. No se van a ver como las tuyas, ¿verdad? Observé tu espectáculo esta tarde y me gustó tu espíritu. Es decir, me gustaría tener tu espíritu. Basta de rodeos. Voy a robarlo para fortalecer mi ejército de predácitos. ¡Piértete! ¡No quiero tener nada que ver contigo! Pero yo, en cambio, quiero tener todo que ver contigo. Ahora ven, grandiosa Kiki. ¡Entrégame ese espíritu! Espero no haber llegado muy tarde. ¡Ahí está! ¡Mirikas! Ella se resiste, pero lo conseguiré. ¡No si puedo evitarlo! ¡Me da John el poder! ¡Y otamorfosis! ¡Mirikas! 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 ¡Joder, es tu cara! Sí, es exactamente el tipo de espíritu que me gustaría reclutar para mi ejército. Ahora... ¡Aún no la has reclutado! ¿Pero qué es usted? Lo siento, pero no permitiré que la lastimes. Voy a detenerte al mejor estilo. ¡Miau, miau! ¡Ay, chicos, orejas volvieron! Me complace volver a verte, mi querida y linda gatita. ¡Quisiera poder decir lo mismo! Ahora juega como sabes hacerlo, gatita Miau, miau. Lo único que quiero es a la chica. ¡No! Pero si ella tiene algo muy especial que necesito, linda mi mina. Y voy a conseguirlo sin importar lo que tenga que hacer. ¡No, chiquita, son brindas! ¡No, si nos atrapa! ¿A dónde creen que van? ¡Son brindas y corinas! ¡Vaya! ¡Hacámosla de nuevo, sí, por favor! ¡Sale una vuelta por piquetes! ¿Estás bien? Ya estoy bien. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Zoe? Les diré algo. He estado buscando buenos espíritus. Y este en particular parece tener una energía que se parece mucho a la de ciertas adolescentes fastidiosas que conozco. ¡Samba, samba, 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 samba! ¡Samba! ¡Ay, qué clase de espanto es ese! ¡No ves una especie de locor! ¡Lucharemos contra él! ¡Ya dejen de quejarse! ¡Muy bien, Brilla, cuida a la chica! ¡Buena suerte! ¡Dale, Nuria! ¡Muy bien, es suficiente! ¡Lancho de la lira! ¡Muy bien, Brilla, cuida a la chica! ¡Muy bien, Brilla, cuida a la chica! ¡Famba! ¿De dónde vino ese montículo? Creo... creo que yo lo hice. ¡Kiki, tienes orejas! ¡Tengo mis propias orejas! ¡No las creen, no las creen, chicas! ¡Por fin conseguí mis orejas! Yo no estaría tan segura. Se ven un poco diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Es Mini-Meow! ¡Le está dando a Kiki un medallón con poderes! ¡Ahora soy una aplausión! ¿De qué se supone que eres ahora? ¿Alguna clase de primate, Miau-Meow? ¡Y qué es que así fuera! ¡Te haría lo mismo que le hago a otras, Miau-Meow! ¡Aplastarte! ¡La lagartija regresó! ¡Qué tal que hacemos en las travesuras! ¡Permítate, Miau-Meow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Por aquí! ¡Asaque de la castela está dorada! ¡Ah! 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 ¡Ah, no, no! ¡Penchera de pandereza! ¡Ah! ¡Campana rosada a todo poder! ¡Ah, no, 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 no! ¡Lo hicimos! ¡Sí! De manera que son cuatro Disfruten mientras puedan, Miau Miaus Porque mi ejército de predácitos crece cada vez más ¡Y pronto volveremos! ¡Los esperaremos! ¡Está eliminado! ¡Gracias, Miau! ¡Le veremos más tarde en el café! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Creo que es donde perteneces hoy Gracias, grandiosa Kiki Estuviste maravillosa al combatir a ese monstruo ¡Esperen a verlo bien que puedo atender las mesas! ¡Ya, mira, chicas! ¡Les encantaría, ¿verdad? ¡Déjenme decirles algo, chicas! ¡Y yo soy su pequeño! ¡No! ¡Por qué puedo atenderlo! ¡Por qué puedo atenderlas! ¡Por qué puedo atenderlas! Gracias por ver el video.